Comenzamos el recorrido en el estado Carabobo, nos encontramos a las afueras de la unidad educativa José Gregorio Guitián, ubicada en el municipio de Huacara. Ya se pueden observar electores en las coras, así que estaremos pendientes de lo que será este recorrido. Recordemos que aquí en el estado Carabobo fueron instalados 719 centros de votación y que serán resguardados por 14 mil funcionarios del Plan República. Continuaremos llevando a cabo el recorrido desde la entidad carabobeña para ampliar la información más adelante.